Moradores del sector Jaya en esta ciudad denuncian son frecuentes los robos y atracos en la zona, lo que los tiene en constante temor. Varias veces, sí. Falta patrullaje de la policía. Claro, no aparecen cuando ya andan en la calle haciendo la de ellos. Bueno, por ahora esto está pacífico por aquí, no sé por otro lado. Por aquí, por aquí, en estos tiempos no. Esos que se estaban aumentando, eso fue, ¿cómo te digo? Otra gente vinieron para acá, para el barrio. Y sin ese tipo de llanto. Pero una gracia a Dios no pasó nada grave. Sí, siempre viven atracados, así es, así es. Siempre están atracados, siempre viven atracos. Sí. A cada rato atracan. ¿A qué se debe? ¿La policía no viene familiar? Ella vendrá, pero que imagínate, ellos le cogen el tiempo. Ellos siempre vienen, la policía por aquí no descansa de venir. Siempre vienen a todas horas. O si estamos amenazados, siempre tengamos ese susto, tú ves. Estamos siempre a la expectativa, siempre. A veces uno cierra más temprano la cuenta, tú ves. Varios de los residentes en la zona se rehusaron a dar declaraciones ante las cámaras por temor a que delincuentes tomen represalias en su contra. Pero aseguraron que los hechos delictivos son comunes en el lugar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.